Bueno, la verdad que en el momento que se pusieron conmigo en contacto tanto el míster como todos los componentes del Racing, no me lo pensé. Fue una ilusión muy grande la que volví a ver y en ese aspecto la verdad que súper contento, intentar olvidar lo que vivimos durante el mes pasado y centrarnos ya en el nuevo equipo con muchas ganas y con mucha ilusión. Está claro que no vengo de una situación muy buena en la que hemos vivido allí durante este tiempo, he estado entrenando, pero sí es cierto que no se hace con la misma intensidad que si realmente no hubiésemos tenido ningún problema. Pero bueno, sobre todo la gana, la ilusión no me la va a quitar nadie y si tengo que jugar, jugaré. Eso está en manos del míster. Él me irá viendo durante entrenamientos y sí es cierto que me gusta jugar en cualquier posición que sea adelantada, me gusta jugar. Eso el que tiene que decidir es el míster y todo lo que sea bueno para el equipo vamos a intentar sumar porque va a ser bueno para todos. Soy un jugador que nunca da un balón por perdido, un ganador nato, me gusta ganar hasta los entrenamientos y bueno, un jugador de equipo que puedo aportar, pues ya lo habéis comentado, experiencia y sobre todo vengo con mucha ilusión, muchas ganas y luego ya se verá todo en el terreno del juego, ve ahí donde manda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!